de vuelta en el trabajo todo de todo empezó una fábrica antiguaca los niños daba diversión la recepción vacía y las luces encendidas esperaba a mis colegas pero aquí nadie me recibió caminando por las salas encendió un televisor una extensión de mis manos para que pueda avanzar pero el botón todas las debo de usar o si no la cabeza a alguien le podría arrancar llamar a nuestro niño será sensacional este no te está a sufrir ya no hay como vivir como es que no es feliz de no temas de mi cariño hay para ti nadie se encuentra en el vuelco sin ti deseo ser feliz esto te hará reír nadie se encuentra es un buque sin fin de no temas de mi cariño hay para ti nadie se encuentra en el vuelco sin fin deseo ser feliz esto te hará reír nadie se encuentra es un buque sin fin cortito sin pesar rompiendo creí despistar a la bestia que me acechaba y aunque mis manos me temblaban el monstruo que me seguía finalmente me dejó pero mi tormento aún no se terminaba dibujada en una puerta la forma de una flor en un pasillo largo con juguetes a su alrededor era el cuarto de una niña con una bonita en el cual de los ojos abría y sin pensarlo no observó llamar a nuestro niño será sensacional este no te está a sufrir ya no hay como vivir como es que no es feliz de no temas de mi cariño hay para ti nadie se encuentra en el vuelco sin ti deseo ser feliz esto te hará reír nadie se encuentra es un buque sin fin de no temas de mi cariño hay para ti nadie se encuentra en el vuelco sin fin deseo ser feliz esto te hará reír nadie se encuentra es un buque sin fin deseo ser feliz esto te hará reír nadie se encuentra es un buque sin fin lo que quiero ya es tu meichi ni jeung ni jeung ni jeung Gracias.